La Junta ha iniciado un plan de choque. Un plan de choque quiere decir que es algo que va a continuar en el tiempo, o sea, no nos paramos en estas ayudas. Va a haber una compensación por ese incremento de costes de desinfección, desinsectación, costes veterinarios, que va a poder llegar hasta 1.000 euros por explotación. Ahora mismo estaríamos hablando de 3.299 explotaciones. Y aparte se va a hacer una indemnización por cada cabeza de ganado que haya fallecido hasta el día 16 de octubre. A día de hoy ya son 6.126 las cabezas que han fallecido por la enfermedad hemorrágica epizótica hasta ese día 16 de octubre, que como he dicho, inicialmente es un plan de choque para estos primeros sacrificios comunicados a las unidades veterinarias, pero que seguiremos trabajando. Igual que ahora mismo estamos adquiriendo vacunas para lengua azul y estamos sufragando desde la propia administración los costes que tiene eso.